Que rey gente, estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar Naruto Toboruto Shinobi Striker y esta vez venimos a continuar lo que dejamos en el capitulo anterior, episodio en el cual completamos la misión de Borto, que estaba acá de este lado y conseguimos la mascara del Gorilla de la Mugun y ahora vamos a ir con el Hokage, o sea Naruto o Shikamaru, cualquiera de los dos que nos necesite y vamos a ver la misión Espero que a estas horas ya te hayas acostumbrado a luchar Eso significa que ya es hora de que luches como los ninjas de verdad En los combates ninjas no puedes simplemente atacar al adversario, necesitas estrategia para poder vencer Adelante e intenta Tras ser derrotados por un Younir de la aldea de la hoja, algunos ninjas de la niebla huyeron al bosque Parece que no consiguieron información de la aldea, pero nunca hay que bajar la guardia Únete a Shikamaru y Chouji para desbloquear su ruta de escape y luego derrotamos Ok, la vamos a hacer rápido Ok, se los ha despejado y vamos a ver que onda Vamos a ver rápido con Kakashi Misiones individuales Rango D Una persecución tensa Derrota al ninja de la niebla 800 moneditas Pergamino de calidad Arete de Inoshikacho Ok Vamos a intentar completarla Iniciamos Ninjutsu Consejo 2 El indicador de sustitución se rellena el más deprisa cuando golpeas o eres golpeado por un ataque Ok Eso es bueno saberlo No holding back Be alert Enemy forces are going to be traveling through this forest soon We need to eliminate them all We don't need to worry as long as you're here, Shikamaru Don't let your guard down No bajes la guardia Ahora no podemos fallar Ok Bien Iniciar misión, ¿dónde tenemos que ir? Ok Ok Estoy Shouji y Shikamaru Aquí vienen Don't let a single one get away Que no se escape ninguno Summoning Desc inaccessible No No Vamos a failure A Foundation Da F falt not ぐ F lo D C 忍 Ok, activa tu habilidad, Joji. Encontramos al equipo enemigo. Encontramos al equipo enemigo. Bien, ir al punto designado para la emboscada. Un punto de emboscada, ok. Tomo esto y ahora sí. Serpiente. Abajo ahí alguien. Abajo ahí alguien. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no... Parece que el enemigo entró al panico. Tengo para la habilidad especial. Vamos al punto de encuentro lo que sea ¡Venga! Ok, yo ya soy un poco duro Y vivo en este juego Y me muero ¡Muyo todos los pergamones! Y ahora sí ¡Muyo todos los pergamones! ¡Venga! 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 ¡Gracias a ti, Shikamaru! No fue solo a mí. Ganaron gracias a su propia fuerza. Sí, ahora vamos a comer algo rico para celebrar nuestro éxito. Misión completada. Esta misión no fue tan difícil. Me morí una vez, claro. Por despistado me morí. Pero pues no pasa nada. Todavía no nos alcanza el rango de entrenamiento para el race de Shurikane. Pero casi, ya casi vamos a poder hacerlo. Ok. Que pase esto. Y ahora vamos a checar... Que otra misión nos desbloqueamos. O si jugamos alguna online. Ok. Cargando, cargando. ¡Pergamino de calidad! Ok. Ok. Pues creo que tenemos que ir a hablar con Shikamaru. Para decirle que completamos la misión y a ver qué pasa. Bien hecho. Ahora completaste la misión. Sigue entrenando así. Seguro que dentro de poco estarás entre los mejores ninjas. Gracias. Entrenamiento completado de R completado. Shikamaru Nara, desbloqueaste un nuevo personaje. Vuelve pronto. ¿Qué será? Bienvenido. Voy a desbloquear los pergaminos que tenemos. Tenemos dos pergaminos sencillos. Voy a confirmar. Quiero ver qué sale aquí. Lentes de protección del sol. Atuendo de la niebla. Parte de abajo. Ok. Desbloqueamos los otros dos. Traje de Kiba parte de arriba. Traje de Naruto parte de arriba. Pero si ya tengo un traje de Naruto. Autorista de las siguientes recompensas. Célula de tres hombres. Sabio. Pergamino de calidad. Otro pergamino que ese lo vamos a ver en el siguiente episodio. Y bueno pues. No quiero que se les haga tan largo cada video de este Naruto. Así que. Más o menos. Quiero que sean como de 10, 15 minutos los videos. Así que. Espero que les haya gustado este video. Si es así por favor. Déjenme su like. Comenten. Y compartan con sus amigos. Que se me está trabando. Y suscríbanse. Para más videos de. Naruto to Boruto. Shinobi Striker. Ya saben que si quieren más de este juego. Dejen su like. Que es totalmente gratis. Y así sabré que les gusta el juego. Y sin más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego. Chao chao. Y aquí les dejo mis videos anteriores. Videos random. Y mi canal. Suscríbanse. Y hasta luego. Chao chao.